Bienvenidos y bienvenidas a la semana 1 del curso Historias Clínicas Electrónicas. La historia clínica informatizada es aquella historia clínica soportada en medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación en una amplia gama de posibilidades para el uso de la información clínica, los procesos y las metodologías estandarizadas. Dicha historia clínica no utiliza la firma digital para refrendar su contenido. Esto de acuerdo a la Norma Técnica Sanitaria 139 del Ministerio de Salud del año 2018 denominada Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. Las historias clínicas electrónicas, en cambio, es aquella historia clínica registrada en forma unificada, personal, multimedia y refrendada con la firma digital del médico u otro profesional de salud, cuyo tratamiento, es decir, su registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso se realiza en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y disponibilidad a través de un sistema de información de historias clínicas electrónicas de acuerdo con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud como órgano rector competente. El Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas es el conjunto de elementos humanos, organizacionales, normativos y de tecnologías de información y comunicaciones que interactúan para el tratamiento de las historias clínicas electrónicas en un establecimiento de salud o en un servicio médico de apoyo o en un conjunto de ellos. Esto de acuerdo con el Decreto Legislativo 1306 del 30 de diciembre del 2016. El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas es la infraestructura tecnológica especializada en salud que mantiene la información de la historia clínica electrónica de respaldo y permite al paciente y a los profesionales de la salud el acceso a la información clínica contenida en las historias clínicas electrónicas, así como a la información clínica básica y a la información clínica resumida contenida en el mismo dentro de los términos estrictamente necesarios para garantizar la calidad de la atención en los establecimientos de salud. El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas contiene un repositorio o banco de datos de historias clínicas electrónicas a modo de respaldo, la cual será gestionada por el Ministerio de Salud quien es el titular de dicha base de datos. Las ventajas de las historias clínicas electrónicas son, por un lado, permite la mejora de la calidad y la seguridad de la atención médica también permite reducir los eventos adversos para los pacientes puede ser considerado una herramienta que disminuya los costos también permite optimizar los procesos las historias clínicas electrónicas nos permiten mejorar la investigación clínica y también obtener mejores resultados clínicos durante la atención de un paciente. ¿Cuáles son los retos de las historias clínicas electrónicas? En primer lugar, es importante que las historias clínicas electrónicas se estén integradas en el marco de un sistema de información con otros componentes o aplicativos lo que se denomina la integración de la información. Por otro lado, es importante que una plataforma de historias clínicas electrónicas sea intuitiva y fácil de usar por parte de los usuarios finales. También es importante que las historias clínicas sean útiles en el momento necesario. Las historias clínicas electrónicas también deben permitir la interacción a través de múltiples actores. Otro componente importante es la interoperabilidad de la información no solamente con un establecimiento de salud a otro establecimiento de salud sino que también permite el intercambio de información y de datos a través de diferentes historias clínicas a través de diferentes proveedores. Es importante que las historias clínicas estén también accesibles las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Y finalmente, pero no por ello menos importante, es el componente de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información que esté contenida y registrada en las historias clínicas electrónicas. A modo de ejemplo de aplicación, el pilar y el comienzo, el primer componente de la historia clínica electrónica, se considera el certificado de nacido vivo en línea, el cual es el primer registro que existe en la historia de vida de un usuario de salud. Este certificado de nacido vivo en línea se empezó a utilizar en marzo del año 2013, fue gestionado por el Ministerio de Salud en alianza estratégica con el Registro de Identidad y Estado Civil, el RENIEC, y permite el registro de los datos de un recién nacido, inclusive en la misma sala de partos. Con este sistema, no solamente se registran los nacimientos del Ministerio de Salud, sino de todos los componentes de los subsistemas de salud, es decir, por los establecimientos que atienden parto del Seguro Social, de las sanidades de las Fuerzas Armadas, e inclusive de las clínicas privadas. Ahora vamos a auto-evaluar lo aprendido hasta el momento. ¿Qué aplicaciones tienen las historias clínicas electrónicas en el contexto de la pandemia por el COVID-19? A modo de cierre, podemos mencionar que la historia clínica electrónica ofrece muchas ventajas frente a la historia clínica en papel. La historia clínica electrónica es una nueva manera de almacenar y organizar la información del paciente, que junto con la conectividad de las redes informáticas, permite que sea accesible desde cualquier espacio y en cualquier momento por los autores autorizados, con observancia de las leyes de reserva, de la protección de datos personales, y de la seguridad de acceso. Finalmente, urge implementar una herramienta tecnológica que permita interoperar y gestionar las historias clínicas electrónicas que pudiera tener una persona en los diferentes establecimientos de salud del país. La implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas forma parte de la política de gobierno electrónico y de gobierno digital del Perú y permite el fortalecimiento de los sistemas de información en salud del Perú. El uso progresivo de la historia clínica electrónica en los establecimientos de salud contribuirá favorablemente a que todos los establecimientos de salud del país brinden un servicio de calidad en beneficio de los pacientes. Muchas gracias por su atención.